¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos al capítulo 31 de Pokémon Luna de Diamante en Dual Random Hardlock Bienvenidos chicos a esta gran serie y vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer Bueno, el día de ayer nos quedamos aquí en el lago Veraz Creo que este es el lago Veraz, o el valor creo Veraz creo que es Y tenemos que ir a salvar, a ayudar, mejor dicho a Wall en el lago Agudeza Así que hoy día vamos a hacer esta misión Gracias, gracias por todo el apoyo que está teniendo la serie, de verdad chicos Y ahorita que estoy grabando a las 2 y 26 de la madrugada, imagínense Es la hora donde me está dando el tiempo de poder grabar Así que, todos los sugerencias, saludos, promos Seguro lo hago en el episodio de mañana, ya que hoy día estoy que grabo de frente Así que chicos, gracias por todo el apoyo que le están dando la serie De verdad, sus likes, sus comentarios ayudan bastante Hoy día no va a venir la batalla de Waller contra Walleros Porque aún no he conversado con él No hemos quedado bien Aparte aún no ha subido los episodios hasta el nivel 30 Hasta el episodio 30, así que creo que mañana los sube O bueno, hoy día los está subiendo Y depende de eso vamos a ver cómo manejamos la tercera pelea Pero bueno, estoy dejando el canal de Walleros en la descripción del video Vayan para que lo visiten y lo apoyen Y también le den todo su cariño Así que, sin más que decir, la meta mínima es 70 likes para seguir con esta gran serie Y todos sus comentarios Vamos con todo a seguir con esta gran aventura Disculpen si es que ahorita no estoy hablando tal vez tan lúcido Estoy un poco cansado Pero quiero traer un episodio al día de hoy Así que ahora tenemos que ir acá arriba, si no me equivoco A la orilla Agudeza Y tenemos que pasar por el Monte Corona Acá creo que voy a necesitar la MT Fuerza Pero ningún Pokémon mío tiene Fuerza, creo O le enseñé a alguien No, al último que le enseñé fue a Tobías Que al final cayó derrotado Así que tengo que ver si le enseño a alguien Fuerza O no, a ver Esto parte por lo físico Le podría enseñar A Sergio Pero a Sergio que le puedo borrar Derribo Derribo tiene 90 y 85 Fuerza tiene 80 y 100 Derribo me baja vida Pero de hecho que golpea más fuerte No le quitaría defensa férrea No sé, no sé Quiere sustituirlo Lo que vamos a hacer ahorita es usar Pokémon Con que puedo usar esa CMT Ya después pienso si en general les enseño a mis Pokémon esos ataques Así que Creo que voy a necesitar Fuerza y Golpe Roca también Y creo que tanto él Cono Gaming como Tobías tienen esos ataques A ver, quiero ver Él tiene Golpe Roca Y Tobías Fuerza Entonces, a ver Vamos a hacer los cambios respectivos Solo para poder pasar Por mientras voy a dejar a Sergio aquí Y acá también voy a dejar a No, a ver Vamos a dejar a Tomaxter Un ratito nomás Y vamos a tratar de pasar por allá No sé si pasando la cueva A ver Es que no sé si era por acá O sea, pasando la cueva Y del Monte Corona Pues miren, Rook Rook Vuelvo a sacar a mis Pokémon Solamente quiero usarlos para poder Este, atravesarlo A ver Esta es la parte A ver, acá puedo usar Golpe Y acá la Fuerza Ah, perfecto De paso que puedo ver qué objeto es el que está aquí Tal vez me sirva Pulimento MT69 Bueno Espera otra cosa Pero bueno, ahí está Vamos a ver Qué consigo más allá Un Vaporeon Vaporeon Qué Pokémon me tocó aquí En esta cueva Ya ni me acuerdo Pero bueno Vamos a ver Por qué otros caminos puedo ir Y acá abajo ¿Qué hay? Me intriga Es en serio Está cerrado A ver Aquí hay otro objeto Cuerda huida ¿Por qué no agarró Estos objetos en su momento? Movemos esto Creo que no era por acá Chicos Era en la parte de abajo Del Monte Corona Pero igual Voy a investigar un poco esta zona Con Illumines Caramelorado Bueno Puede servir en el futuro Y a ver Acá arriba ¿Qué hay? Mira Acá abajo hay algo ¿Qué hay acá? Monte Corona Es el mismo Pero acá se ve todo En neblina Polvo estelar ¿Acá qué hay? Mira Acá hay una zona secreta Del Monte Corona Grione Mira qué buen Pokémon A ver Evidentemente No era por aquí Pero ya que estoy aquí Puede que me encuentre Algún buen objeto O no sé A ver ¿Qué va a hacer Surge Con Ricolino? A ver si encuentro Algo que valga la pena Que no veo nada De lo que hay por acá Mira Ahí hay otra Pokébola Medichan Elixir Max Golduk Mira No hay Buenos Pokémon Se encuentra aquí A ver Quiero mover esta roca A ver Qué otro objeto Puedo conseguir Revivir Esto no me va a servir De nada Un Beldoon Mira Acá también podríamos Conseguir un Beldoon ¿Y acá abajo Qué hay? A ver Ya que estoy por acá Pues veré Qué buenos objetos Puedo encontrar Mientras encuentre Una poción Bacán Restaurar todo Perfecto Restaurar todo Eso sí me gusta Bien 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 Encontramos algo bueno Pero por acá No es como repito Creo que estoy Investigando Toda esta zona Sin querer Mira Hombre y Brava Voy a poder tener Un Flygon A ver Vamos Por acá abajo He visto también Un objeto Ojalá que sea Algo bueno Acá está el objeto Vamos a ver Qué es Refleluz Refleluz ¿Qué es Refleluz? No me suena El Refleluz Un Beautyfly Y más abajo Hay algo No Ya no hay nada A ver Voy a ponerme Repelente Para investigar Un poco Esta zona Porque más allá Deben haber Otras cosas No quiero que me estén Saliendo Pokémon Cada rato Mira Allá hay otro objeto Que no sé Cómo llegar allá Como está todo nublado No veo bien A ver Si subo por acá ¿Qué hay? Otro Monte Corona Quiero hacer No No Llego el repelente Ya ¿De acá dónde salgo? Ahí está Ruta 206 Creo que por acá Era Estábamos bien chicos Entonces Claro Por acá Era Porque Sí Estamos bien Estamos bien Estamos bien No lo había hecho tan mal Quiero ver este El mapa Por si acaso Sí Ya estamos Adentrando A la ruta 216 Que es nueva ruta Porque está ya Todo el Monte Corona Y vamos a ir Ruta 217 Y habría Uy Creo que no voy a poder Sacar Ni a Tomaxter Ni a Ni a Sergio No sé si hay Centro Pokémon Por acá Bueno Vamos a ver Vamos a ver Hay que tener cuidado Aquí hay oportunidad De capturar Nuevo Pokémon De ruta Una cura total Bien Bien Está bien Uy Tomaxter era el que tenía Rayo Confuso Ahora ¿Qué voy a hacer? Uy Verdad Buen dato A ver Tú no Con un polvo veneno Podría ayudar Con Miguel A ver Hay que tener cuidado Por toda esta Uy Ahí puede salir El primer Pokémon De ruta Así que hay que tener cuidado Nos salió Hay que hacerlo Con más suspenso Antihielo Ya estamos adentrándonos En una ruta Ya más 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 Seria Mira Ahí hay un entrenador Yo no sé en qué nivel Están los Los entrenadores Yo dije que iba a entrenar Y no lo he hecho A ver Vamos a ver Vamos a ver En qué nivel Están los entrenadores Muy más Que equipada Cuando quieras Vamos con la primera batalla Del día Del episodio Vamos a ver En qué nivel Están Si están en nivel Muy fuerte Este entrenador A Laura Mañana mismo Entreno Un Hitmonton De qué nivel A ver No me sorprendas Hitmonton Por favor Nivel 46 No estoy diciendo Nivel 46 Y me ha intimidado Voy a tener que cambiar Aunque puedo hacer La hoja mágica A ver Espera Mejor vamos con polvo Veneno primero Para asegurar Hace un girobola Me ha hecho un golpe crítico Vamos con hoja mágica Detección Que vivo Bien Hoja mágica Le he bajado Más o menos Voy a asegurar Con síntesis No he recuperado Mucho Vamos con otra hoja Mágica Pero ya murió Ya creo que Con el veneno Perfecto Miguel No si Mañana entreno Chicos Creo que mínimo Al nivel 48 Creo Porque de hecho Que el líder De gimnasio Lo va a tener Al 50 De hecho De hecho Que si A ver Vamos a buscar El primer Pokémon De ruta De esta zona Espero que nos salga Uno bueno Así que Cruzad los dedos Chicos Que nos salga Un buen Pokémon Vamos allá A buscar El primer Pokémon De ruta Vamos vamos Sale el primer Pokémon De ruta Que es nada más Y nada menos Que Pinsir Ah Pinsir Mira Pinsir Puede ser Un buen Pokémon Así como Giracross Tienen Tienen Sus buenas habilidades Pero lo que pasa Es que Cuando ya llegas A un tope Alto Del juego O sea Un nivel alto Ya los últimos Gimnasios Tener un Pokémon Que no tiene evolución Es un poco Desventajoso Y acá creo que No puedo ser Mega evolución Así que No lo veo Mucho a Pinsir Pero bueno Vamos a intentar Capturarlo Uy Que es eso Guarda Guarda Que me va a hacer Un ataque peligroso Y me va a doler Vamos a tirarle Una Ultraval De frente Vamos a ver Que tal nos da Una Dos Tres Ahí está chicos Capturado Ese Pinsir Que bueno Bueno Ahí lo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Vamos a ver Los datos De Pinsir Sinceramente No creo Que use Mucho Ese Pinsir Así que Es lo que hay Chicos Es lo que ha salido En la ruta Así que Este Pinsir Se va a llamar A ver Este Pinsir Se va a llamar Omar Amigo Omar Te has llevado El nombre De este Pinsir Que Te juro Que no sé Si lo vaya a usar No creo La verdad Pero Pero Ahí vamos a ver Omar Se ha ido A la caja De la tumba Todavía Se ha quedado Ahí A ver Que otro Pokémon Hubiera salido Me voy a cortar Mira un Prime Hasta un Prime Hubiera sido mejor De hecho Uy No puedo escapar Guarda con su furia Déjame huir A ver Que otro Pokémon Otro Primit O sea No puedo escapar No me deja escapar Este Pokémon Vamos a cambiar Vamos a poner A 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 Que otro Beauty Fly Mira Entre los Tres Me quedo Con el Primit Un Blizzy Bueno Ya tengo A Jappini Bueno Ya está Chicos Ya es lo que salió Ya no voy a dar Más vueltas En la ruta Venidera Y veré Que buen Pokémon Puede salir Uf No me vio No me vio Perfecto Tú tampoco me veas Tú tampoco me veas Ya perfecto No quiero luchar con nadie Ahorita Aunque si este es para Recuper A ver Que es esto No debes en descansar En esta cama Puedo recuperar aquí ¿Quieres descansar? Sí Bien Perfecto Podemos recuperarnos Acá chicos ¿Tú qué me dices? Yo no tengo una capa de grasa Como algunos Pokémon Así que tengo que llevar Mucha ropa Para ir caliente Ok A ver ¿Cómo está mi gente? ¿Este sigue siendo Ruta 16 O ya es Ruta 17? No Sigue siendo 2.16 A ver Vamos a pasar esto rápido Voy a ver si hoy día Llego hasta la ciudad Aunque va a ser pesado Un Whitbot Un Whitbot No lo había capturado ¿Por qué me sale Que no está capturado? Bueno Qué raro Ya Ruta 217 Esta es nueva ruta chicos Donde tenemos la oportunidad De capturar un nuevo Pokémon Y Uy Una entrenadora Ese frío no es nada Comparado con el fuego Que arde en mi interior A ver A ver No me sorprendas No me sorprendas A ver Qué Pokémon Saca el entrenador De tres Pokémon Guaylao Nos manda Xelos Creo que Xelos Es manejable A pesar del nivel Y acá este Xelos Es tipo fuego Así que vamos con Surf Le ganamos un solo ataque Perfecto Mutzlal Vamos a seguir con Uy Nivel 47 No me vengas Ataca primero Por favor Ricolino Tur Sur Sur No Ataca primero Derribo No me baje mucho Por favor Por favor Ahí nomás Ahí nomás Surf Mira qué niveles son estos No No En definitiva Si estos entrenadores Los tienen en nivel 47 El líder de hecho Que lo tiene de 50 Para arriba Así que Creo que ya Mañana entreno Hasta el nivel 48 Mínimo No lo maté Vamos Mátalo con el granizo Bien Perfecto Me salvé Ahora qué nos manda Flotzer A ver Vamos con Flotzer Estando agua Vamos con Aipor Para que le haga Un Puño trueno Y lo destroza Ataca primero Ahí por Ataca primero Él El tinturar Me da miedo Está en Inigual Oh su madre Me ha bajado más De lo que pensé Vamos con puño trueno Y destroza A ese Flotzer Por favor Que no quiero tener problemas No quiero tener problemas Se acabó Listo Aipor Sube a nivel 45 Ese entrenador Me dio miedo Creo que Mejor me voy a recuperar Es mejor prevenir Que lamentar Chicos Porque a partir de arriba De que me vaya con todo Ya no voy a volver Así que Es mejor ir Lo más querido Que pueda Ya después En interno Me enfrentaré a todos Para ir subiendo de nivel Un Pupitar Mira Un Pupitar Mil veces Un Tiranitar ¿Por qué tocan buenos Pokémon después? No entiendo A ver Vamos a buscar por acá Su madre Es un bien Uy No lo había visto Este niño Menudo ojo Tienes No entiendo Cómo has podido verme No, no entiendo Cómo tú has podido verme Porque yo no te he visto La verdad Si no saltas encima mío Los ninjas Ah, sus cuatro Vamos a ver A ver Recolino Yo confío en ti Vamos con Surf Vamos Destroza De un solo golpe A este Tiranitar Que me está dando miedo Vamos, vamos, vamos Nosotros somos más Nosotros somos más poderosos Lo ha resistido Que no me haga nada raro Por favor Nos hace golpe Ah, eso sí me puede doler Recolino 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 Ya, ya, bien Ahí no más Ahí no más Nos cae la tormenta Arena Vamos con otro Surf Y se acabó Vamos a ver qué nos manda ahora Velo Sagrado No, no quiero aprender Velo Sagrado No aprender Velo Sagrado A ver, qué nos manda ahora Dugstox Dugstox Vamos con Gris Un ataque de fuego Debe destrozarlo Vamos con Lanzayamas Vamos, destroza ese Doctor Ya, perfecto Sigue la tormenta Lilep Lilep Era planta Planta roca, creo ¿Qué le hago con un planta roca? Podría usarle fuego Podría usarle agua Tanta roca A ver, me voy a arriesgar Voy a usar Lanzayamas Lo ha resistido bien Bilis No me hace mucho Otro lanzayamas Amnesia Bien, lo bueno Que no me ha hecho ataques Ataques Uy, no Poder pasado, no No, 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 no Cris, 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 Cris No, 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 no La tormenta arena No, 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 Cris No, no, Cris, por favor No, no, no De 22 a 14 Pero cómo me hace un poder pasado De tal magnitud No me digas que no puedo salir por la tormenta arena Si no, ahí sí me Me suicido, creo Si me va a hacer el poder pasado Creo que Miguel puede ayudar Bien, puede cambiar Tranquilo Vamos con Miguel Rayo confuso Que pases No te confundas Por favor, Miguel No te confundas No te confundas No te confundas Por favor ¡No! Bien, ya no está confuso Mira los problemas que me meto ¡Nightbells! Vamos con Ricolino Que esto se acabe Vamos con Knight es la lola Recién me doy cuenta Pucha madre A ver, vamos con Surf A ver cuánto le bajo Bien, no le bajo mal Rayo hielo No creo que me baje mucho Le vamos con otro Surf Y se acabó ¡Qué batalla con este ninja! No, no En definitiva tengo que volver A ver chicos ¿Cuánto tiempo vamos? 18 No creo que llegue hoy día A la ciudad Al lago Mejor dicho Mira cómo ha dejado Mi equipo Casi muere Cris No, no, no No lo iba a soportar La verdad Voy a tratar de avanzar Todo lo que pueda De verdad Qué exageradísima batalla Contra ese ninja Chivolo ninja Ahí Casi me malogras El loco Yo no pienso perder Más vidas Así que Vamos tranquilos Quiero ver si hay pasto Por acá Para capturar Un nuevo Pokémon Creo que arriba hay Al fondo La parte de arriba Vamos a tratar de ir Ahí hay otro entrenador Ya lo vi oculto No quiero ver a nadie Ahorita A ver Por acá ¡No! ¡Hay alguien! ¡Ay! Casi me ve Casi me ve A ver Ahí hay una casa Creo que algo Te dan acá Entramos a la casa Una persona No es algo habitual Gracias por la visita Un regalo ¿Qué me das? Hechizo ¿Qué hace hechizo? Hechizo Identifica los movimientos Tipo fantasma Bueno No tengo un Pokémon Tipo fantasma Así que vamos por arriba Ahí hay un pasto Allá podemos capturar Un Pokémon de ruta Pokémon nuevo de ruta Chicos En este lugar Vamos a ver que nos toca Ser el primer Pokémon de ruta Que es nada más y nada menos Que un Hipoudon O bueno Hipopotas Bueno Hipopotas No es mal Pokémon Hipopotas Ahora que lo veo Me ha hecho recordar A Pokémon Blaze Black 2 Ese Hipoudon Que me salvó De varias La verdad Así que Hipopotas Si lo veo Con Hipopotas Veo una proyección Ahí más grande Así que vamos a intentar Capturarlo De hecho A ver Vamos a poner A Miguel Nos hace bostezo No me gusta Vamos a hacerle Polvo veneno Vamos que le caiga No lo falles Pues Miguel Ahora se va a quedar Dormido Para mi mala suerte Despierta por favor Y sigue fallando El polvo veneno Ya por fin Le dio Derribo Ten cuidado Vamos a cambiar De Pokémon Yo creo que No Hay por no Ricolino Vamos con Ricolino Nos va a dormir Y está con el polvo veneno A ver Debo capturar A este Pokémon Vamos con la Ultra Y Hipoudon Si me gusta Para futuro Así que vamos Una Dos Tres Bien Chicos Capturados Es Hipopotas Este si lo veo Este si lo veo Este si Si lo veo En proyección Bien Bien Los datos De Hipopotas Se registran Vamos a ver Que nombre Se lleva Este Pokémon A ver Vamos a ver Chicos El nombre Que se va a llevar Este Pokémon Y creo que Lo vamos a dejar Aquí Para no ser Más largo El episodio Así que Esperen Un ratito Ahora vamos a ver El episodio Del día de ayer Me imagino Que alguien Ha solicitado Motes Y no al azar Nomás Para no ser Tan largo A ver Este Hipopotas Se va a llamar Nada más Y nada menos Que A ver Que no baja Esto No sé por qué A ver Un nombre épico Que no baja Es Es varón No Si es macho Este Pokémon Ya Está bien Este Hipopotas Se va a llamar Nada más Y nada menos Que Raulinho Gamers Amigo Raulinho Gamers Te llevas el nombre De este Hipopotas Que de hecho Que lo voy a poner Este Raulinho Nomás Para que no se haga Tan largo A ver Vamos a buscar Es Raulinho ¿No? Vamos ahí Vamos con Raulinho Ra Link Está la ñ Está la ñ Que no la veo Acá está Raulinho Ahí está Raulinho Si no Raulinho Raulinho Game Listo Raulinho Game Te llevas el nombre De este Gran Hipopotas Que Si tengo Proyección Con este Pokémon Ya me salvó Una vez Los que no han visto Blade Black 2 En Newslog La serie Tal vez No lo entenderán Pero los que han visto Se acordarán De que un Hipopotas Casi me salva Todo el loque Pero al final No llegó a la liga Fue muy gracioso Si no lo has visto Te recomiendo Que veas esa serie también Así que lo vamos a dejar El día de hoy aquí Y mañana continuamos Con esta serie de Pokémon Así que Espero que les haya gustado El episodio de hoy chicos Si este ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor activa la campanita Para que no se pierda Ninguna notificación Y si eres nuevo No estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor seguidme En mis redes sociales Facebook, Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Y más tarde Hay Mario Kart No se olviden chicos Los espero ahí Adiós y cuídense Adiós y cuídense Adiós y cuídense